En los próximos minutos os voy a hacer el resumen de Doom parte 1, para que puedas refrescarla o ver la segunda sin necesidad de volver a ver la primera. Así que guárdate este vídeo para no perderte nada y si te gusta el contenido del cine y las series, sígueme para enterarte de todo esto y mucho más. Yo soy Freakmaster. Vale, pues como ya os conté en el vídeo anterior, que si no lo has visto, pues ya estás tardando, os hago la guía más completa de la historia previa de Doom. Sus lores, sus planetas, sus casas, sus personajes y todo de todo, y te ayudará un montón, tanto si no has visto la primera película o si la quieres volver a ver o a enterarte de este resumen, así que ya sabes. La situación es que la peli empieza contándonos un poco sobre la Melans, que básicamente es una especie que se encuentra en la arena del planeta Arrakis, que se utiliza sobre todo como combustible para los viajes espaciales. Y también si la consumes puede darte unas capacidades sensoriales o efectos secundarios, y básicamente es el bien más cotizado de la galaxia. Nos cuentan que por orden imperial, los Harkonnen, que son los malos malísimos de toda esta historia, están ahí extrayendo la especie para poder comerciar con ella. Y los Fremen, que son los nativos de Arrakis, pues les combaten como pueden, ya que estos Harkonnen, aparte de extraer la especie, son unos salvajes y los están matando. Y de repente un día el emperador decide retirarlos de allí. Entonces conocemos a Paul, de la casa de los Atreides, un chico de 15 años con capacidades sensoriales por encima de lo común. También tiene sueños que suelen ser como premoniciones. Vemos como la orden imperial llega a Caladan, el planeta de los Atreides, y les informan de que por orden imperial, ahora serán ellos los encargados de la extracción y comercialización de la especie en Arrakis. Así que vemos como los Harkonnen, ya en su planeta, están bastante enfadados por la decisión imperial. Y conocemos a las Bene Gesserit, una orden religiosa solo de mujeres, que están buscando al ser superior, al elegido, y creen que Paul puede serlo. Aunque no están convencidas del todo, ya que los poderes de estas en principio solo están destinados a las mujeres, y Paul parece que está desarrollándolos. Los Atreides llegan a Arrakis, y el duque Leto, el padre de Paul, no está muy convencido de por qué el emperador ha decidido tomar esta decisión. Y a su general tampoco le huele muy bien esto. Vemos como una especie de mosquito electrónico intenta matar a Paul. Y ahora ya está claro, hay algo oscuro detrás de todo esto. Y efectivamente, vemos a los Harkonnen planeando matar a los Atreides, pero con la ayuda de la madre superiora de las Bene Gesserit, que se supone que era amiga. Pero bueno, estas no son amigas de nadie, y miran por sí mismas. Eso sí, le dice al varón Harkonnen que no maten ni a la madre ni al niño, ya que ellas en el fondo sí que piensan que puede ser el elegido. Y bueno, el varón le dice que sí, pero no tiene mucha intención de hacerle caso. Entonces, el líder de los Fremen, Stilgar, se reúne con el duque, y básicamente acuerdan que no se van a molestar entre ellos. Nos presentan los stiltrajes, que son necesarios para no deshidratarse y morir en el desierto, y seguimos viendo más sueños de Paul. Y cuando llega la noche, vemos como el ejército de los Harkonnen van a atacar a los Atreides. Pero ojo, vemos que entre ellos hay soldados Hardukan, que son los soldados imperiores. O sea que el emperador les va a ayudar. Y esto pasa básicamente, como yo os conté en el vídeo anterior, porque el emperador teme mucho a estas dos grandes casas. A los Harkonnen por su riqueza y su ejército. Y a los Atreides por ser una casa muy influyente con las demás casas. Y sabe que si algún día quisiera reclamar el imperio, pues tendría mucho apoyo. Y es por eso que quitó a los Harkonnen de Arrakis y puso ahí a los Atreides. Para que cuando los Harkonnen enfadados decidieran recuperar a Arrakis, pues si encima les da ayuda, pues se quita a los Atreides del medio, y una casa menos de la que preocuparse. Empieza el ataque y vemos como el médico de la familia les ha traicionado, porque los Harkonnen tienen a su mujer. Pero le quita el anillo al duque y le da una especie de pastilla para que pueda morderla y así liberar un gas para matar al varón. Paul y su madre son secuestrados. Y los querían soltar en medio del desierto para que los bolsaros de arena se los comieran. Así técnicamente el varón cumpliría su palabra de no hacerles daño. Pero consiguieron escapar usando los poderes que ambos tienen y haciendo que se maten entre ellos. Y Paul, entre sus cosas, encuentra el anillo de su padre y cosas para que pueda sobrevivir. El médico será un traidor, pero dentro de todo aún le quedaba honor y ayuda al joven. Vemos como el varón mata al médico y el duque paralizado casi por completo muerde esta pastilla para matar al varón. Volvemos a ver otra visión de Paul, donde se ve en una batalla en la que está luchando y vemos que es sensible a la especie, ya que al inhalarla es cuando tiene esta visión y se queda como medio adormecido. Aparece del desierto Duncan, el maestro de armas y amigo de Paul, que consiguió escapar de los Harkonnen. Los lleva al escondite de los Fremen, pero allí de repente aparecen los Harducan, los soldados imperiales. Y Duncan se sacrifica, encerrándose con ellos a luchar para que Paul y su madre puedan escapar, para darles tiempo. De vuelta al planeta de los Harkonnen, vemos que el varón no murió y Raban, su sobrino mayor, le dice que los Atreides están todos muertos, ya que el niño y la madre no sobrevivirán en el desierto. Y casi casi se cumple, porque cuando escaparon gracias al sacrificio de Duncan, son sorprendidos por un gusano de arena que los va a devorar, pero de repente alguien activa un sonido que hace que el gusano se vaya. Sí, son los Fremen. Stilgar, quien ya conoció a Paul cuando fue a hablar con su padre, les dice que él puede unirse a ellos, pero su madre no, que ya está mayor, y les retrasará. Entonces la madre lo desarma, y este se da cuenta de que es una Bene Gesserit, que aparte de ser una secta religiosa, son muy buenas luchadoras. Aparte, las Bene Gesserit habían difundido el rumor de que el elegido llegaría con su madre a Arrakis, con lo que muchos de los Fremen creen que Paul puede serlo, pero muchos otros no. Paul ve por primera vez a Chani, la sobrina de Stilgar, que es con la que no para de soñar. Y este Fremen de aquí no quiere que vaya con ellos, ni el hijo ni la madre, así que reta a la madre a un duelo, pero Stilgar le dice que no puede retar el duelo a una Bene Gesserit, que está prohibido. Así que Paul se ofrece en su lugar y tiene una visión de sí mismo muriendo en el duelo, pero una voz le dice que no tenga miedo y se enfrente a su destino. El Fremen es un muy buen guerrero, y todos dan por hecho que Paul va a morir. Incluso Chani le regala un cuchillo de diente de gusano de arena para que pueda morir con honor. Pero claro, no olvidéis que Paul, aparte de tener capacidades sensitivas, está adiestrado en el combate tanto por Gurney, el jefe del ejército, como por Duncan. O sea, dos de los mejores guerreros de la galaxia. Así que Paul vence con bastante facilidad al guerrero Fremen, y cuando le dice que se rinda, los demás creen que se está burlando de él, ya que en un duelo Fremen no hay rendición, debe morir uno de ellos. Pero Paul nunca ha matado a nadie, y muy a su pesar, pues no le queda otra y acaba matándolo. Y vemos como él y su madre definitivamente son aceptados por los Fremen. Y nada más, hasta aquí el vídeo resumen de Doom parte 1. Espero que os haya gustado, os haya entretenido, y si es así, por favor, dejarme un buen like, y suscribiros si no estáis ya, que no os cuesta nada. Y a mí, y a mi canal, nos ayudáis un montón, para que este vídeo le llegue a mucha más gente. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Esta noche fijo que me la casco.